...de inseguridad ciudadana. Se entregó a la Policía Nacional Ariel Deño Campuzano, acusado de pertenecer a la banda que robó una computadora en la residencia del periodista Marino Zapete. Deño Campuzano afirmó que no participó en el hurto y atribuyó la acusación al afán de venganza de sus excompañeros. Yo supe por un amigo mío que dice que está corriendo, ellos hablan, entonces le digo, ¿Por qué están involucrando a Ariel? No sé por qué. Si Ariel tiene mucho que no delinquen ni nada. Entonces cuando él me dice eso, yo dame el número para yo hablar con él. Entonces cuando yo tomo, él me dice a mí, graba eso, para que yo sea un elemento de prueba tuyo. Entonces ahí es que yo logro grabarlo. En el momento en que se ejecutó el robo, estaba en otro lugar, inclusive por cámara de video grabado. Entonces, ¿por qué la policía dice que él estaba involucrado? Porque en el 2013, en el 2013, él tenía vínculos con ellos. Al tener vínculos con ellos, entonces la policía cada vez que se pierde un alfiler, lo persigue a todos, incluyendo a aquellos que han dejado de cometer actos vandales. Bueno, por cierto que el abogado exigió a las autoridades llegar al fondo de este caso. Él dice que es poco probable que el robo solo ocurriera para robar una computadora. Por cierto, hay que decir que hoy la sociedad interamericana de prensa manifestó su preocupación por los distintos episodios violentos que han vivido periodistas de la República Dominicana. Entre ellos, en su informe mencionó el caso de Marino Zapete, también el de la periodista de Telemicro, entre otros, por supuesto, también el del periodista asesinado, Blas Olivo.